Sí, ese no hay dudas, no hay dudas. A ver cómo define acá. Bien. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué gol de perro! ¡Qué gol de perro! ¡No lo puedo creer! ¡No entraba! ¡No! ¡No entraba! Yo creo que sí entraba, pero la cabeza... ¡No entraba! ¡No entraba! ¡Esperá! ¡Junior! ¿Entraba? ¡Esperá, esperá! ¡Entraba la pelota!